No voy a dejar que arraiguen en mis miembros telarañas Nunca permitiré que el olvido me recuerde No me agotaré Ansioso de esperar las constantes y rodantes primaveras Con mi frondoso prado totalmente desnudo A todos sus bullentes arañazos Y caricias Con mi corazón desencajado de sus quicios Y empuñando siempre y siempre y siempre y siempre Un risueño arcoirizado Sonajero de sorpresas Yo seré un hombre Carpintero de sueños Compañero de viaje Descalzo De tedio De rabia olvidada Pasión compartida Con sueños de infante Mezclados con pie Caballero de fuego Sediento de sol Algo no va bien Algo no va bien Algo no va bien Algo no va bien Como los hombres Se taladran Se apedrean Se fulminan Se abrazan Se aniquilan Se perforan Se patean Se decuellan Se fumigan Se latigan Se calcinan Se destrozan Mutuamente Despiadadamente Absurdamente Se destruyen Se destruyen Lenguas contractiles y eléctricas Se debatan Combatiendose Suaves roces Más allá De la frontera De su acuosa Madriguera Prolongando Labios En un mordisco Descarnado De saliva Destertor Huracanado De calima Baho De volcán Y se desperezan Las olvidadas Goteras Cosquilleando El desván Desnudo Del deseo Amenazando El mustio Letardo De la hirviente Sangre De serpiente En su marida Presagiando El eufórico Bostezo De todas Las pleamareas Arropados Con la sincera Sábana De los huesos A la tolerante Moda De esqueletos Remotos Estalla La tierna Batalla Cuerpo A cuerpo Poro A poro Labios Sedientos De vida Se deslizan Entre blandos Huecos Y sudores Las carnes Incendiadas Fusionadas En un tornado Espiral Sudorosa Se revuelven Agitándose Se mezclan Envolviéndose Un aplauso Un aplauso Para Masaki Decir que había un texto Por ahí Rondaba las mesas Un texto de este señor Gracias Lo que importa Lo que importa es tener Un chinito En el escenario Que recite en japonés Y en español Perdón Para darle el Toque exótico A esto Porque no me las Llama a la madrugadora A ver si cual Mañana tan terrible Como noche amarga Agua inmersa En una jarra Que traigo a mi espalda Como alas Que el hoy Hace ayer se eleva Y del ayer A la tristeza Lo he perdido Y se aleja Mañana que pretende Espertarme Bajo un cielo Garzo de América Cada alevosía Del hilo Que teja el tiempo Y la amnésica Angustia Que violenta Asfixia Y ahorca Y sume a la agonía Mañana vacía Mi jarra Y madre en Cuba Mi destino A las tanaidas Mañana que pare Mañanas Y así ya nacía Preñada Por la noche Trenzando el alba De olivas Y dorada espuma Mañana Inunda el cielo De saudades Penachos Cubiertos de soles Que afloran Entre hambre Y vinagre Las ardientes Crines De achiote Que livian Lejos de febea Pantera De nuestra hija Leticia Ya muerta Y yo grito paz Y ayer me oye Solo ayer Cuando aún no la noche Vestida de día Se esconde Y el aire En espiral fantasma Levanta esquirlas De cada mañana Y es todo Mañana Obrigado Gracias Seguro que Héctor No me puede dejar El sombrero Es que empieza así Me he calado Este oscuro sombrero De soledad Y lentamente Me he echado A las calles Para andar perdido Con mi bastón De miedos Miro los escaparates En los que Huyen sonrisas Sin rostro Y me veo Como en un espejo eterno Al que nadie acude Desde el otro lado Voy presintiendo La caída de los pájaros Que cuelgan de los árboles Como sutiles suicidas Del amanecer El tiempo amargo Y opaco Que habitan las moscas Llego a la plaza Vacía de consuelos Sin madres Que devoren el aire Con sus gritos Sin niños Que se mueran De ganas De besar El horizonte De sus lágrimas Yo no espero A nadie Canturreo Mientras subo Los escalones Que me ha dejado La lluvia De ninguna parte Para llegar Al cuerno Más remoto De la luna Me siento Fumo un cigarrillo Y vuelvo A acobardarme Así mismo se llama Poema Espesco Y es así Gracias por ser mi poema Buenas noches Un aplauso fuerte Para Javi Y su cachorleo Poético Y nuevamente Pido Un aplauso Para los tres Coticóticos Anostivos Que esta noche Han aportado Sus letras Y su carne En este momento Me importa un pito Que las mujeres Tengan los senos Como magnolias O como pasas de higo Cuti de durazno O de papel de lija Le doy la importancia Igual a cero Al hecho Que amanezcan Con un aliento Afrodisiaco O un aliento Insecticida Soy perfectamente Capaz De soportarle Una nariz Me sacaría El primer premio En una exposición De zanahorias Pero eso sí Y en eso Soy totalmente Irreductible No les perdono Bajo ningún Pretexto Que no sepan volar Si no saben volar Pierden el tiempo Conmigo Escarrancha tu burgado A mis pejes Que quiero lambuzar Tus besos Mi chuchanga Quita el fechillo De tu chiringo Y aflójate Como una papita Arrugada Mi retama Oye Que ya sé Que no soy Un guanarteme Pero tampoco Un chinijo Ni un guanajo Que carajo Y vivo encachazado Cualmachango Por coger tu guagua Por engancharme A tu guachinche Y enchumbarme En tu potaje Aunque solo sea Un fisquito Ni millito Así que deja De hacerte El tolmo O el velillo Y déjame Sorribarte Afanegadas Que sé Que también Andas fañosa Mi chácara Que tengo Una fogalera De folías Que me traen El jeito Cambado Por tu jable Por el gofio De tu pecho Mi tajinaste Y necesito Engodarme En ti Y llenar Mi taboror Contigo Mi achamán Mi choco Mi mocan Mi drago Mi maga Aún el sueño No se había apoderado De mí Cuando por vez Primera Pude escuchar Aquel sonido Al principio Creí que se trataba De las campanadas Noctámbulas Algún lejano Campanario Confiado En que pronto Cesarían No les presté Más atención Continuaban Repicando Me volteé A la derecha Pero continuaron Repiqueteando El sueño Espantado Por el monótono son Huyó de mí Como un niño Escapa De un severo castigo Me levanté Me calcé Las cholas Me acerqué La ventana Impetuosamente La cerré Los rumores De la noche Quedaron fuera Atrapados Por el vidrio Así que regresé Con una sonrisa De satisfacción A la cama En un abrazo Tierno Apretujé A la almohada Y me dispuse A viajar Hacia las provincias Algodonosas De Morfeo Sin embargo De pronto Emergiendo Desde el fondo Del silencio Retornó Grave Profundo Aquel martilleo Obsesivamente Mente Inpertinente Inpertinente Los altavonazos Martilleándome Martilleándome Sin piedad Mi sangre Ardía De la angustia Y mis ojos Estaban hinchados Y enrojecidos Por el agotamiento Decidí que lo mejor Era volverme a acostar Estuve rígido Y en silencio Largo tiempo Percibiendo Con mi oído Sigilosamente A la campanada Hasta que al fin Dí con el maldito Campanario Puse mi mano Sobre mi pecho Y lo descubrí Que era mi corazón Estaba y golpeaba Furiosa Contra mi pecho Palpitando y palpitando Sin tregua No pude más Así que me incorporé Empapado en sudor Que Arrebatado por la cólera Llegué los dedos En la carne De mi pecho Que las uñas Desgarraron mi piel Como haría Un afilado escalpelo O pastel de chocolate Espesas gotas calientes Guardaron por mi diente Que me regué los de sangre Agarré el tierno músculo Y de un tirón Me lo agarranqué Que aún seguía huyendo Contrayéndose Hidratándose Contrayéndose Hidratándose Con un surcalismo Recojante Camino a la ventana Y lo arrojé A lo más oscuro En la noche Después Con una plácida sonrisa En mis labios Me dejé caer Sobre el colchón Al fin Al fin Todo Todo Se había llenado De calma Y de silencio Ay, qué buena Una inmensa paz Fue envolviendo Cada rincón De mi cuerpo Mientras Mis músculos Exhaustos Se dejaban vencer Por la languidez Del sueño Me iba Me estaba yendo Pero no De repente Un escalofrío Erizó mi ser Desde las yemas De los dedos De los pies Hasta la punta De la nariz Un océano gélido Fue negando Poco a poco Mis piernas Mis brazos Ascendió por mi tronco Y se revolvió En mi pecho Acabó expandiendo Sus olas glaciales En mi cabeza Como un huevo Reventado Contra el suelo Mis dedos Estaban entumecidos Mis rodillas Temblequeaban Mis vértebras Rechinaban Y los dientes No cesaban De entrechocarse Acorralado Por el pánico Marroqué de la cama Salí del dormitorio Y bajé brincando La escalera Corrí por el vestíbulo Y abrí la puerta De la calle Entonces Entré de lleno En la noche Y con un viento agitado Comencé frenéticamente A buscar en la hierba Colos rosales Entre las acacias Al pie del flamboyán Busqué y rebusqué Durante horas y horas Por todo el jardín Pero fue en vano Regresé a mi habitación Abatido Y descorazonado Intenté dormir Pero no pude Jamás Pude volver a dormir A la mañana siguiente Proseguí con mi búsqueda Desesperada Y a la tarde siguiente Y al otro día Y al otro Y al otro Sin embargo Mi corazón Nunca apareció Y desde entonces Vivo preso En una despiadada Vigilia Me consumo Noche a noche Devorado Por un insomnio frío Muy frío Demasiado frío Dolorosamente frío Aplausos